Música Una gardenia de plata Que en mi serenata devuelves canción Tú que me viste cantando Me beso y llorando Mi desilusión Calles bañadas de luna Que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada La luna plateada de mi llena La luna plateada de mi llena Con una morena de dulce mirar Una bella inspiración La luna plateada de mi llena La luna plateada de mi llena La luna plateada de mi llena La luna plateada de mi llena